qué rollo qué rollo plavada el día de hoy madrugue o madrugamos hacer este vídeo el vídeo el día de hoy se va a tratar de que vamos a ir a trabajar a los caballos o los van a trabajar yo les voy a mostrar cómo los trabajan y vamos a ver a ver ahí en qué podemos ayudar también se va a tratar de que creo que vamos a ir a comprarles comida comprarles alfalfa si es que me alcanza el tiempo son las 7 de la mañana la hora de la cual estoy grabando este vídeo aquí afuera acaba de llegar mi tío juan y mi cuñado se suponía que también iba a venir jaimico pero el chavalo no se levantó entonces sigan viendo el vídeo acompáñenme en este vídeo para que sepan exactamente qué va de qué se va a tratar este vídeo se los hago porque me habían estado mandando muchos mensajes comentándome en vídeos también que querían ver querían ver cuando los trabajamos qué es lo que hacemos cuando trabajamos los caballos pero cuando los trabajan ahí los plebes también me estoy aprendiendo y aparte me están enseñando y arriba del caballo cómo bailar lo que hacer si pasa un detalle es el caballo se pone loco por una u otra cosa y es lo que los plebes me están enseñando a darle solución a cualquier problema que pueda haber que ojalá nunca pasa entonces sigan viendo el vídeo porque se va a poner algo bien como siempre les digo qué tío cómo anda conmigo aquí la madrugandera de qué va a tratar el movimiento este vamos con el prieto que vamos a trabajar los caballos los plebes ahí tiene otro caballo blanco y yo qué blanco si hay uno ahí pero es el mismo que tiene un caballo blanco y también quien dijo que vino el el que era que loco guardan que le montó una vez un caballo moro hay hay que que pasó tío y la llegamos de ahí con hay me explica a la gente de ayer ayer cuando esto que no contestó y ahorita llegamos y me dijo que la puerta bueno le tocaba y luego me unas armadoras de armador de un armador y dice que le pegará pero ponemos hoy le jalaba la puerta mira para estar bien bravo la mejor lo cuorena o el pobre viejo ahí está ahí arrimado y baboso así quiere él nos vamos que aún la camioneta llegamos temprano llegamos enviando está todo mal el clima está todo mal el clima ya está fresquecito llegamos pegando una rastriada porque está todo cochino y ahora guardo este lado que es el chino haciendo el chino regando ok tío que como aporta el chino lo que pasa que llego no y pues yo no me llevo con el chino pues yo lo respeto le digo lo vamos a mandar con el ranchero yo lo quiero mandar pues para allá con el ranchero para que aprenta pues ya los vato que el chino quiere que se vaga con el ranchero me lo llevo con el ranchero pero también mi compa es que tiene que dar abordamiento ah no le dijo que le doy pedo yo lo dejo pero no 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 chinito ya 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 te quiero mandar a la vega también hay caballos también hay caballos también hay aquí me estoy poniendo el equipo porque acá mi compa ya anda calentando la llego está calentita y todo bien vamos a sacarle baile a ver que tanto avance llevo a ver como la llevo hay que tener que ir a la lucha porque no está fácil cuando agarra un caballito terminado pues es capaz pero cuando un caballito no está terminado pues oye y el caballo frito no lo van aca o que? si también le van a dar guerra ahorita pásame la wey aquí mi compa ya está calentando la llego ya la está bailando mi compa el que me pusieron en todo el video que era mi guarura que era mi guardaespaldas que enfadoso que anduvo atrás de mi en el video allá en el zoológico en el zoológico este me puso oye ese muchacho siempre anduvo detrás de ti andaba muy enfadoso esto guardaespaldas que el Casey ya trae guarura no pleba este loco andaba conmigo es mi amigo fuimos allá un mandado a Guadalajara él fue conmigo no es de que yo traiga guarura gracias a Dios pues no pues no ocupamos verdad la gente que normalmente la que trae guarura es porque tiene mucha lana normalmente que tiene mucha lana y están más expuestos a un secuestro yo pienso para que por eso trae aquí ando loco y ando de trabajo el guarura si hola ya tío ahorita ah de lo de guarura si no la gente no es el caso la gente no hablaba mal de uno no pues no es hablar mal pues no se confunde si anda sudadita la llevo a esta 운동 al final a a a a a a a del mini escali que la tiendas como se pone pero el otro llegue aquí los plebes ya se ha acabado una potranca plebes y es bien brava el hija se chingada madre le hace mucho de verga la potranca va a dar ni buena ni que le siga a mí ¿la salió a ti? si no la mira era si 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 la tira si la viene y la tira hey 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 ¿ya vio? las chingadas más de usted oí tranquilo va ya se está componiendo hey 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 me cayó una salavera oh si le mira un poquito de sangre ahí plebes es por el filete que trae los que saben van a saber que es el filete y tiene como piquitos donde entran aquí en la boca tiene como piquitos mi compa dice que la estaba calando así y al rato la va a lijar con una liga para que se componga bien lo que entra aquí en la boca por eso le sale sangre a madre no y luego pues es para los caballos broncos caballos 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 más bravas que la verga no vean 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 vea vean 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 no hay nada también ¿qué sabe? como a cubrirse acá te voy a traer un litro de leche con la unita me quita de acá la p*** y pulina yo ahora mismo que va y lo venden en los topes de molotitas a ver te chingamos un poco no, si esta bueno como a que sabe a que sabe a este tío este ya vamos a chingar uno también esta bolita parece que le hagan las tortugas es no tiene sabor no tiene sabor pero no esta madre no tiene nada el tío come el p*** ¿sabes que es lo que le pasa? es que tiene que echar la leche y le tiene que echar un poquito de chocomil para que agarras el p*** a ver por grabar aquí eso es para la dieta aquí están a ver es como si tuviera menta si como si tuviera menta uno con hambre con leche si me los como la neta que tío si te acuerdas te acuerdas que te dije que te acuerdas cuando lo trajeron que se le miraba todo esto era como donde se le miran las rayas que se le miraban aquí ahora no lo que pasa es que dice que se pone el medio 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 cuando se le miran las yeguas simon vamos cual diga estuvo fea estuvo fea ya p*** si se lo ponemos o no a ver ponganlo ahí a ver que va a estar con esta de la silla pues atrás oiga que era mi guarura hice la plavada en el este estamos locos ya escucharon plavada es mi amigo y no guarura gracias a dios pues si gracias a dios lo ocupamos porque como les dije la gente que atreve guarura porque tiene mucha lana ojalá tuvieramos mucha lana y no ocupáramos también aquí esta el caballon plavada mire a este le va a tocar trabajar mas tarde cuando le echa el grano chino? en alfalfa espérate espérate pónselo ahí una trompa a ver si la agarra ahí burgrano el bueno plavada ya le vamos a cambiar la serrino el cabrón este me gusta el grano cabrón eh me gusta el grano cabrón eh me gusta el grano cabrón eh le vas a de aquí a aquí a mi ya nos marcó eh ponte la niña que te ponga las pilas eh no te estamos diciendo que andamos acá al Mazatlán ver que te estamos diciendo si pero donde van a estar ahorita el rato la casa de Marcos andamos grabando pues a ver a ver ya ves tú que ella puede ni que verga y me dijo Kevin también si pues si pero tu no te quieres poner las pilas loco yo creo que te vamos a tener que mandar para donde te dije loco no 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 oye estamos hablando en serio loco se te fue una feria y ya se esta grabando Kevin a ver a ver a ver que vas a hacer tu mamá te va a mandar que hay fuentes de bote loco porque todos los días tienen que armar el billetes eh 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 balita vea que no lo miro ni que no lo miro ni una parte que ahora es el día balita madre wey por los players por ti antes de las 7 de la mañana y no no saliste te quedaste dormido? a las 6 y me ha llegado por el molido 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 de que? me llevo en Mazatlán en camión y me recogen ahí en la entrada como? 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 le caigo en camión ahorita nada que caigo en camión en Mazatlán si mon aquí esta toda la plebada conmigo los caballos wey que le caigo ahí y me va a ir a la casa no 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 te quedaste en tu casa ahí a lavar la losa a ver que hay con la chingada eh 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 no wey ya ni modo wey chila 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 pues es que ya es tarde wey de que que llegues como tu llegues para acá para Mazatlán yo voy a agarrar camino para atrás chilo para que mira el diablo a la vea no pira de que te vayas te cambie y te vayas para allá, vas a durar unas 4 horas y llegar y hacer todo no, no, no al rato te veo mejor no, 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 no no, para aquí ya lo voy a finalizar pues tú, pues tú no te levantaste, como que ya ves pues no, no sé nada de él yo no, háblale por teléfono, no veas que no tiene tu número a no, pues quién sabe al rato te veo güey ah, qué le voy a decir Simón dale pues dale pues hasta por llamada oye, me dice tío, oye, me voy en camión y ya me recogen la central es donde es más atrás que se ponga a lavar la losa y los platos normales pues aquí llegamos a botanear, vamos a hacer una botana porque ya se hambre miren la masa del mancar que no se quiera visita ok cállate, se parece que el de hielo es del frente mandalo para que lado mandalo para que lado ayúdalo para que vea cómo está trabajando viste que coma bien, porque te vas a ir para allá para conocer que le va a atrever no quiere irse para comer con parrachero no lo puedo convencer no, ahí le vas a andar el moto vamos para allá tambien hay se mira a pegar la lingua en el basto vamos a poner algo bien en coquita según yo me voy a poner a dieta no puedo ponerme a dieta es muy difícil eso no se puede poner a dieta vamos a ponerlo una quesadilla una pellejada como esta la botana tío? era puro cargadito de la olla era lo que dio Caminico por puro cabrón es que no le avisamos pues lo que pasa es que Caminico no le avisamos ayer porque el no contesto el teléfono fueron a buscarlo el caballo y metió a su casa y no salió entonces el se lo pierde así que dije al gordo provechito para todos los que están comiendo un de estos es el que sigue para que lo esperen este no va a ocupar alfalfa no va a ocupar silla no va a ocupar para la clina la fleta va a ocupar nada es práctico pero mira el caballo ya ves que es de exhibición es de pila pero como lo vas a tener sin nada tienes que tener su silla que esté parado y su freno porque es medio bonito si si esta como el día que fuimos te acuerdas que el otro caballo hay pie pero aquel aquel está desecado el pie te acuerdas que se pare el ladulito puede decir que los desecados los hacen de fibra arriba le ponen la pierna dicen que le meten la sarrina yo creo que se que le meten la sarrina y le ponen la herradura no le ha puesto no bailes para la chingacha no 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 le ponen la palafora le ponen la palafora y chicharra ahorita compre cada que vengo para acá compre esta madre otra vez el otro día se lo enseñe compre esta para las clinas otra y repelente repelente hasta para mi lo voy a usar de lo caro que costó el litro de su chingama lo vamos a agarrar y y oye pero y el ticket es muy importante el ticket que tiene? es muy importante el ticket como dijo Caimico es el que te pego un golpe en el consigo compramos unas para acá alfalfa plaga no mas compre 5 porque la verdad están medio caritas aquí la neta lo que es y mañana voy a comprar a ver si compramos unas unas 30 o 40 pacas allá para la de Washington DC no las voy a decir clavo porque me lo van a robar a la verga y esta cabrón yo creo que esta la colchita esta me parece un amigo que tengo esa también no come nada la entera y lo van a hacer a probar miren hay como batalla el amigo para echarlas miren 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 se salieron muchos mis compas aquí para echarlas para arriba es lo que tengo que decir se las echaron en el lomo de la pila de la paca que era por acá ya la agarran con la mano es que los tiempos cambian va voy a echar dos cliques también supondas pero de la pura van a salir de la chica nos van a sacar ese polvo que suelta esta bien bravo para los que tenemos alergia aquí esta la plava vendiendo a encender todo lo que vas a ver no hombre loco vengo bien lleno de donde serán estos chavales de guadalajara de guadalajara son? no porque vienen a buscarle por la vida vienen a buscarle para la papa y luego vienen al tope se tienen que parar los carros a huevo a huevo esta como para un dia el otro estaba viendo un video privado de un vato le robó una sandia por el malecón se van en berguiza detrás de ellos corriendo neto por una sandia si si no se la descuentan se la descuentan a ellos a huevo como vio usted ahi los animales? como estan bien mi hijo el caballo mi hijo no va alcanzando a trabajar porque los playa nada bien cansados porque esa pinche potranca que al ultimo no le grabé muchos pedazos pero miren que bronca se puso tiraba patadas corre a mi tío tambien lo hizo correr la hija la chingada si no me hace por el muro que estaba ahí de concreto me paga por arriba la hija la chingada si se puso bien para la chingada pero tiene que quedar bien tiene que quedar bien de este va a ser todo por hoy en este video el siguiente video yo creo que van a ver tengo un video ahi no lo he editado donde fui a ahora que anduve en Guadalajara fui a los Bocar y le jugué carreras a un amigo al pollo y a la mujer a Ana se puso algo bien el pollo y estuvimos cargando cura con el yo creo que este video que le estoy comentando se lo voy a andar subiendo el día jueves el día jueves así que para que lo esperen aquí mi tío quiero mandarle un saludito tío para quien era? un bonito saludo para mi hijo Juan Ramón mi hijo mayor para Juan Diego para Josué y para todas las plebadas chinitos ánimo viejos puro para adelante un saludo a todos ellos son mis primos son mis primos de hermanos así que a la orden plebes pronto les vamos a caer por allá donde anden chambeando para recordar viejos tiempos porque ahí donde me ven plebada yo antes chambeaba ya con mis tíos con mis primos pero pues los tiempos han cambiado ya no ha habido chance de ir para allá pero pues pronto vamos a ir a recordar viejos tiempos como les digo sería todo por hoy plebada y puro para adelante ánimo y